Los quiero firmar haciendo el ridículo un rato Buenas noches señor Ahí fue, ahí ven, 5-5 Chao, chao, chao Mejor alejémonos un poquito más, ¿no creen? Pero es que esa gente, hermano, debemos asustar en el carro Hagámonos más adelante Sí, más bien para allá Venga, una pregunta, yo Y hermano, ¿qué me van a atracar? Ese mal no sabe ni para qué va Para la universitaria, o sea Recuerda, eres universitario, no lo olvides Así que me dicen, ¿para dónde va Vicente? Ya, sí, mejor, es que nos dan mala fama esa gente Se los llevan para allá, se los llevan para Puerto Rico de trata de Blanca y no sabe para dónde va Yo vea, estos son los maneras que lo voy a vestir Ya, 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 ahí vienen, ahí vienen Cambio el semáforo Aquí es la oportunidad Aquí es la oportunidad Aquí es la oportunidad Aquí quid